Cuando en gay me convertí, una idea se me ocurrió a mí Quiero probar a cada hombre, desde Timbuktu hasta aquí Hay tantos hombres en el mundo rosa que quiero abrazar Apuestos jamaiquinos japoneses para mordisquear Yo quiero un beso francés y un caballero inglés Pues la verdad, el no ser gay me hace bonitar Comienza ya a buscar un hombre a quien amar Te lo voy a recomendar, mi amigo Moe Cislar Las cartas no mienten ¿Y qué dices, Marsh? ¿Aceptas a Moe? Bueno, yo... Tal vez necesitas más leche de amnesia Me falta el ingrediente secreto Déjame sacar un poco más de la bolsa del ingrediente secreto Creo que tengo que improvisar un poco El otro día me encontré a un irlandés ¿Ah, en serio? No, gracioso Veo que volvimos al negocio Con un poco más de hemoglobina, tu esposa se desvestirá No puedo hablar ahora, estoy viendo una obra ¿Qué? ¿Cuánto quiere? ¿Por un radiador? ¿Nuevo o reconstruido? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Jamás me sentí tan a gusto contigo Marsh, yo te amo ¿Quieres ser mía? Creo que ya es hora de olvidar Antes de hacerlo, tengo que advertírtelo, Marsh Me gusta el romance Siempre perverso Y hago el amor En una carroza Y quiero decirte Que de enfermero me he visto Y cuando termino Abro tu bolso Pero podría ser peor Algo peor Hiciste tu suerte Hacer lo peor ¡No puede hacerlo peor! ¡No puede hacerlo peor! Homero ¿Significa que aún me amas? Claro que sí, Marsh ¿Aún puedes amar a un hombre que es media cerveza? Siempre lo he hecho Por el amor Esperamos Que este año Te haya gustado La carcita del Horror Reimper Shhh HCo 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 H Acti Hci Gracias.